Después de una jornada de trabajo junto a todos nuestros amigos, viene la parte más importante, la sopa de San Carro, muy tradicional dentro del campo y muy peleada. Esta presa que tenemos aquí y la vamos a disfrutar porque el trabajo es lo que dignifica a las personas del campo. Ese trabajo limpio, ese trabajo honesto, que es lo que ha estatalizado siempre a nuestros hermanos. ¡Viva Panamá! ¡Viva su gente buena!